Darío, nos estabas platicando, platicanos Echcol, es una como ya dijimos mucho, se ha convertido en una hermandad con México pero a lo mejor mucha gente no entiende que quiere decir uno, una hermandad con Echcol que es, bueno somos hermanos y, que buena onda voy a llegar y tengo ahí casa o que o dos, que tenemos que hacer y que está sucediendo en Echcol porque para muchos es, que es eso ok, comencemos por Echcol y de eso vamos a poder comprender la importancia de la hermandad de Ashutfut Echcol es una región la región del sur de Israel una región que está pegada a la Franja de Gaza en esta región toda la población en total son 12.000 almas 12.000 nada más es decir, más o menos eso son no sé como... como tres calles de México distribuidas en tiene 15 kibbutzim 14 mujavid y tres nuevas comunidades que están que son evacuadas de la Franja de Gaza seguramente todos los que hemos pasado por Akshará por Israel en algún momento hemos pasado por alguna parte de esta región sin saber que se llamaba Echcol pero pasando por esta región ¿verdad? lo que pasa que en esa época pasaban por casualidad y ahora pasan con el objetivo de conocerla y de saber que es un lugar especial por lo menos para la comunidad judía mexicana ahora nuestra región es una región que al estar tan cercana a la Franja de Gaza sufre los resultados de la situación en Gaza del odio ciego del Hamas hacia Israel y si nos vemos afectados a nivel de seguridad y esto digo a pesar que este último año fue un año muy muy tranquilo pero esa sensación de tensión constante esa sensación que mañana puede sonar una alarma y que hay que correr con el chico al refugio y que se construyó un refugio al lado de las casas o los pegados a las casas no es una sensación común y nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra convicción de que hay que quedarse ahí ¿qué es lo que pasa cuando hay que quedarse ahí? ¿por qué es mi casa? así de fácil no tengo buenos motivos y porque no hay vamos a dejarlo porque al rato es cierto pero es más que eso y yo creo que acá si entra la contribución de la comunidad judía de México ¿por qué es mi casa? porque tenemos calidad de vida en la región porque tenemos muy buena educación porque tenemos solidaridad tenemos sensación de red de gente comprometida que trabaja juntos a pesar de la adversidad limítrofe que tenemos y a eso ha aportado muchísimo también esta hermandad con la comunidad de México sea soporte económico en algunos proyectos como un proyecto que se está construyendo ahora de un gimnasio blindado para que los jóvenes puedan salir de la escuela y tener sus actividades deportivas sin riesgo como proyectos que se hacen en conjuntos idas y venidas y escuelas y delegaciones etc es decir y proyectos de artistas que se han realizado junto con la Shoot Food y eso hace a nuestra calidad de vida y cuando nosotros sopesamos la sensación de dificultad que tenemos por el tema de seguridad con la calidad de vida de la región apostamos a quedarnos y no te cuento un secreto Escol creció en los últimos tres años en mil almas quiere decir que hay algo muy alto y eso también es un buen indicio de la calidad de vida y creo que eso también es una cosa que hay que no solamente agradecer y alentar a los halutsín de la comunidad judía de México sino también continuarlo dime algo muchos oímos de los bombardeos sobre Escol algunos entendemos y de repente se oye ah iba un un misil contra contra Israel y el domo lo destruyó y ah y ya como que los oímos esto pero que sucede de vez en cuando hubo un tiempo en que eran todos los días que lo estuvimos oyendo constantemente y con la fortuna de que si llegaba a caer alguno caía de más lejos o alguna cosa así qué tan constante es qué tan necesario es porque algunos se han manejado todos los días otros cada rara vez creo que es importante vivir en una realidad de lo que está sucediendo en Escol y entender cuáles nuestras necesidades en Escol y de México para allá los últimos dos meses fueron dos meses en los cuales si bien no hubo misiles o bombardeo de misiles masivos tuvimos varios eventos hay infiltraciones también no en esa zona no hay infiltraciones a nivel de o la sensación de tensión es decir si hasta el último operativo Israel el pilar defensivo era una cosa diaria no todo el tiempo pero de repente en una época arreciaba mucho yo felizmente vivo en un kibbutz en México está en un kibbutz que tiene la suerte de que los misiles cortos no llegan los misiles largos lo pasan lo pasan y la verdad que Dutchwood hasta ahora no hemos tenido que lamentar ningún misil dentro de nuestra propia casa pero bueno de todas maneras queda claro que hasta que no se genere alguna clase de solución al conflicto la gente de Gaza en este momento en la situación actual y ahora si no importa por culpa de quien es no tiene nada que perder y esos son los peores enemigos los peores enemigos son aquellos que no tienen nada que perder ¿por qué? porque pueden permitirse todo de manera que sabemos que si bien hay seguridad en la región como está como tú has dicho está el domo hay sistemas para interceptar misiles pero lo único que va a traer la paz la tranquilidad es la paz en la región dime algo como mexicano muchas veces vamos a decir muy bien estamos hermandados con con que buena onda y tenemos y uno que otro artístico yo como mexicano llego voy a estar a Bates México si soy alumno en Aixarau en tercero secundaria alguna otra cosa yo como mexicano de que disfruto de esta hermandad que puedo ir puedo ir a estar a Skol saludar decir hola yo soy mexicano y mucho gusto que sucede porque de repente decimos muy bien y estás además hermandado con el de con Whiskey Lucan con una parte muy importante de México que sucede cuando alguien de México no nada más judío no judío a Israel y que pueda ir o se le invita a que vaya a Skol bueno primero que nada nosotros tuvimos no pocas visitas de la embajada mexicana en Israel que nos han honrado con su presencia y te podría decir que el bien digamos el beneficio es generalmente un beneficio grupal es decir y creo que esto es casi una invitación abierta a misiones de comunidades de organizaciones que llegan a Israel desde ya los invitamos a llegar a conocer nuestra región a encontrarse con nuestra gente digo esto porque hay constantemente misiones que llegan que en el Sot que en el Cayemet escuelas y otras la marcha la marcha llega a Skol la marcha por la vida que está organizada por un grupo fabuloso de México increíble llegan a Skol año tras año y quizás es difícil viajar hasta ahí pero les es importante justamente después de que llegaron de Polonia que los jóvenes se encuentren en esa zona y se han recibido se haya un acto especial para ellos etc. de manera que si las instituciones aquí en México las cientos de instituciones que hay se acercaron a las oficinas de Keren y de Sot para conectarse con los Shoot Food nosotros vamos a poder recibirlos con todo gusto también se han mandado con estas causas Maguenda Vidadom junto con gente judía y no judía que ayudaron a juntar para las ambulancias que está dando porque es necesario tener esas ambulancias porque las distancias se ven cortas pero también son largas en caso de un accidente de una emergencia y siempre es bueno tener permíteme que en ese sentido sea un poco incluso más descriptivo que lo que acabas de decir viajar de cualquier Kibbutz de la región hasta los dos centros médicos únicos que existen o Ashkelon o Bercheva con una ambulancia que viaja rápido son 40 minutos 40 minutos son críticos en cualquier situación de salud que exige pero más aún en una zona con amenazas de seguridad y por eso en ese sentido cada ambulancia que existe en la región da nuevamente más sensación de seguridad que Hasbejaliga no ocurra pero si ocurre voy a tener cómo llegar inmediatamente a centros médicos y no nos olvidemos de una cosa estamos hablando de una región donde eventos de seguridad pueden ocurrir varios al mismo tiempo y eso significa que si en un Kibbutz en un Mojave en el centro comunitario y en la estación digamos hay como un como un emergency room que recibe los primeros los primeros necesitados y ahí son enviados a los a los hospitales es importantísimo esto y la verdad que a mí como lo digo como civil de Xcol me da mucha tranquilidad que puedo llegar rápidamente a un centro médico porque a veces habiendo solamente una ambulancia en la zona es imposible que cubra las necesidades de 11 mil habitantes esperemos que con la ayuda de todos y con lógicamente Maganda Vida Dom de México podamos juntar para más ambulancias para todo esto porque no hay que olvidar que Maganda Vida Dom es la que se encarga de todo esto en Israel de ambulancias de todo esto en Israel dime qué más puede hacer la gente porque ya dijimos estamos hermandados dijimos podemos llegar ya mencionamos a Maganda Vida Dom ya supimos un poco de la situación de Xcol pero bueno puedo ir donar para la ambulancia donar para esto qué más puedo hacer yo o los jóvenes o los mismos jóvenes de Tnuot por Xcol de qué otra manera podemos estar enlazados y hermandados con Xcol día a día yo creo que es una cosa para pensar estarla juntos es decir tanto sea trabajo voluntario te comento que en el pasado y los jóvenes no lejano jóvenes mexicanos judíos mexicanos han preparado las aulas de tres escuelas para el año lectivo han cargado las mesas y han decorado y han sido agasajados el primero de septiembre en la apertura del año lectivo y han hecho actividades en los recreos y como en la época de las fiestas nosotros la Tzedakah necesaria para salvar al mundo jóvenes mexicanos se han parado en la entrada de super de supermercados y han cantado una canción una canción mexicana típica y han pedido entonces la gente deja de la compra algo y lo coloca y se arman cajas que van a necesitar quiere decir que desde el momento que hay conexión desde el momento que hay relación siempre encontraremos la manera de transformar la voluntad de aporte en un aporte concreto en la región habrá manera también de enlazar vía correo vía mail vía todo lo que hoy funciona gente de Shkol con gente de México que estén en contacto algún día estarán en Israel algún día estarán en México que vayan conectándose no nada más los que se ven de un majané a otro hay manera de estar en contacto con esta gente y a lo mejor poder platicar y ser amigo de alguien de allá hoy en día hay contacto hay contacto a nivel de escuelas de maestros que dialogan entre sí hay contacto salió un libro muy interesante de cocina de mujeres yo espero que algún hombre también haya escrito mujeres de la comunidad judía de México y de la comunidad judía de Olmán y de la región con recetas compartieron recetas y salió un libro sobre eso se hace un almanaque anual donde aparecen mosaicos de gente que visita la región y creo que las escuelas hay un la escuela Targo tiene un proyecto de intercambio fabuloso con una de las escuelas de región nuevamente proyectos no faltan y quiero decir esto con mucha seguridad de todas las hermandades organizadas por la agencia judía creo que hay 51 o 52 una de las más activas es la de Eshcol tanto por la voluntad de líderes locales como la voluntad de líderes locales en la región en Israel de manera que solamente puede seguir creciendo creo que en eso también tiene mucho que ver lo que trabaja también la Cámara de Comercio México-Israel aquí en México que ha tomado también como un pilar el buscar esa hermandad y el buscar que haya otras conexiones no nada más la de los jóvenes sino comerciales también también entre la región de Eshcol y lógicamente México y algunos de sus municipios o de sus ciudades más importantes lamentablemente no conozco suficiente sobre el tema te puedo lo que sí que te puedo decir es que cuando yo elegí dedicarme a la educación no sabía que también iba a elegir ser pobre de manera que pero sé que hay muchísima actividad y hay delegaciones en el tema del agro en el tema de los invernaderos en el tema del desarrollo que hace Kerenka y Eme de nuevas tipos de semillas pero desconozco a más profundidad el tema sé que la Cámara visita la región periódicamente algo más que nos quieras agregar de Eshcol de Mered de Israel hoy en día un Israel bollante donde además su presidente acaba su primer ministro bueno su presidente acaba de estar en México con una gran emoción que causó entre toda la comunidad y en el país en general en muchos aspectos una feria internacional de libro con invitados de honor de Israel ahora viene acaba de anunciar el primer ministro Netanyahu que probablemente venga a México no ha dicho cuándo pero dijo me gustaría estar en México ¿cómo ves el Israel de hoy y cómo ves el México de hoy? yo creo que el evento de la feria el libro en un mundo en el cual cada vez se torna más complicado para Israel en su relación Israel quizás es complicada para él yo creo que ha sido un broche de oro y no solamente la llegada de Jimón Pérez que quizás es el símbolo de la paz de la búsqueda de la paz de Israel sino que también llegaron aquí líderes espirituales líderes espirituales que pueden hablar de Israel y pueden hablar del judaísmo no necesariamente desde el lugar tradicional sino desde el lugar de la literatura lo corto eso